Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Insigne dirigente comunal, parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Sagrada Familia en San Isidro del General desde la jerarquía de esta asociación. Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones, nació en el Roble de la Juela hace 88 años. Llegó en enero del 47 al Valle del General cuando tenía 16 años. Este lunes 2 de julio, Tras las huellas de la historia estrena mes con el relato de don Carlos Vargas, prácticamente fundador del barrio Sagrada Familia. De ahí, en una reunión que hicieron, empezaron a meter nombres y apareció uno que puso que Sagrada Familia y se quedó, se le pegó. Es como donde tengo la finquita en Pabones, era una reunión, se le dio a poner Juan Pablo II y ahí está Juan Pablo II. Les tocó vivir un momento complicado por aquellos años como fue la revolución. Muy duro, muy duro. Nosotros no sufrimos, porque ya le digo, nosotros teníamos el terreno alquilado y ahí, y dimos un hueco bajo el piso. Y cuando habían balaceras, nos refugiamos ahí. Y como había unas balaceras ahí por el Alto San Juan y el Ullón y La Palma, entonces nosotros nos refugiamos a la orilla del río. Recuerda que el Valle del General apenas daba sus primeros pasos. Los negocios eran poquiticos. Luis Abarca tenía un tramito ahí de verduras, ahí donde estaba, donde estaba, estaba a la par del Hotel General. Lalo, Lalo, Luis Abarca y Lalo Madrigal eran los dueños del tramito, es de que nosotros le díamos tomate, tomatillo. Y ahí, y pude unir con las puertas abiertas, tranquilamente pude unir con las puertas abiertas y acostarte a dormirse. ¿Más como ahora? No, ahora ni con vergas los rato. Los vehículos eran escasos por aquellos años cuando llegó a esta tierra donde nunca más salió. Carros solamente los que tenía la compañía del plantel, eran los camiones de trabajo que tenían. No le teme a la muerte y sabe muy bien cómo quiere que lo haga. No, no, no. No. Yo también les digo en la casa que Dios, 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 no sé qué edad y como uno que estoy durando mucho. Sí, ¿cómo quiere que se le recuerde, don Carlos? No. ¿Cómo quiere que se le recuerde? Es como lo que soy, un agricultor capetino que dedicaba a la vida por la tierra. Don Carlos Vargas, en Trasla Huellas de la Historia, es de lunes 2 de julio a las 5 de la tarde y viernes 6 de julio a las 8 de la noche. Solo por TV Sur, Canal 14.